Andar así en cuesta, subiendo, es mejor cardio para el glúteo que correr, por ejemplo. Y subir escalones también, así que... ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! de él, para recordar a él. Porque no se llama Monte Kosciuski o algo de eso, del tiro de Kosciuski, no es que se llama Kosciuski, porque Kosciuski es una montaña hecha por el hombre, no hecha por la naturaleza. Bueno, eso, que en el camino a la montaña esa están las casas estes, así como en la naturaleza, que tienen como tres plantas, porque ahí ven ahí los ricos, y nosotros no vamos a la montaña esa, porque no, porque es una tontería, o sea, pero bueno, que si queréis ir, pero cuesta veinte el lotis, vamos a ir a otra, más natural, más bonita, y que no hay que pagar veinte el lotis ni nada, que es más natural, pero vamos, que la montaña de Kosciuski, pues vamos, que es otra atracción de Gracovia. Sockermatt o algo así, que se oye por ahí lo del estadio de Gracovia, y es todo así, tipo naturaleza, y casas grandes, y un cementerio, y todo eso, muy bonito, hay incluso puestecillas para tomarte un helado, y es todo así, tipo... Bueno, pues ahora empieza la montañica, que creo que va a costar subirla, pero bueno, después no hay árboles, no hay árboles, no hay árboles, bueno, pues ahora empieza la montañica, que creo que va a costar subirla, pero bueno, después de un montón de tiempo andando, y de pasar de la otra, la del Kosciuski este, que es muy fea. A ver, no es tan diferente a los montes de España, o sea, que tampoco os penséis que es esto, pero mola tener esto al lado de la ciudad, al lado de una ciudad como Gracovia, llena de cosas, no sé, cosas culturales, monumentos, contaminación, y una virgen en cualquier lado. Esto creo que pasa también en España en muchos sitios, ¿verdad?, pero no lo sé, creo que aquí es más. ¡Ay, mis niños! Esto es para no pagar el fuego, macho. Y esta es la montañica, igual, similar a la otra de Kosciuski, que es una mierdecilla. Pero esto, todo el camino está más guay, lleno de bosque y todo eso, y hay que pasar por el zoo, y tal, está más interesante. Bueno, vamos, Yemi. Y el papachongo. Pues esta es la montañita. Probablemente el punto más alto de Gracovia, más que la otra. ¿Es posible ver a Babel o algo? Probablemente, sí, pero no lo encuentro. Voy a probarlo ahí. Porque si hay una buonia, entonces Babel debe estar... J.P. es de PISUD. Sí, es de PISUD. ¿Yanus? Yusef. Ah, Yusef. Entonces, tenemos que investigar cómo se trata. Sí, sí. Quizás hay algunas informaciones. ¿Cuántos kilómetros? 9. 9, casi 10. ¿Qué? ¿Qué quieres que me recorde exactamente? ¿Ves? ¿Ves esto? Yo veo esto, por supuesto que veo. Pero... ¿Qué quieres? No sé. Pensé que había algo que me preguntaba. ¿Hay algún animal o algo? Para recordar personas es no... ¿No te gusta recordar? No, porque no saben que estás recordando. ¿Qué? Es un jornalista mío. ¿Eh? Me tengo un youtuber mío. Como puedo recordar todo. No hay personas que no quieren o no saben. No, no. No hay personas que no saben. Pero no me puse a ti. Sí, estamos grabando. Pero... ¡Este era una piscina! ¡Sí, exactamente! Y aquí está la cruz. Es como el top. Estamos en el topo de Nams, en el picnic, y aquí está la cruz. ¡Gracias a todos! La tragedia de la nación. ¿Alguien tragedia? 49, 44, 56, 68, 70. Ah, ok. Algunas personas mueran debido a algunos accidentes, políticas de violencia. En el 2010 fue cuando el presidente falló por el aeropuerto. Ah, ok, sé algo sobre eso. Repetirlo. Este es el más alto punto de la Kraków. Ok, no estoy grabando. No creo que eres la más interesante persona aquí. ¡Oye el zoom! Cuando veo mi cara, realmente... ¡No, no, no! Que, como siempre en Polonia, pues no hay nada en inglés escrito. Como casi siempre. Bueno, en algunos sitios. ¡Gracias! 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 Es una historia diferente. No es sobre el volumen. Bueno, el Balrogo se enrolla mucho contándolo. Solo os diré que esto lo construyeron en el año 1901. En la época del Zar. En la época en que esta zona de Polonia estaba dominada por Rusia. Por el Zar Nikola II. Polonia estaba dividida en tres. No había Polonia. Había una parte que era de Alemania, otra de Rusia y otra del Imperio Austrohúngaro. Skracovia era del Imperio Austrohúngaro, pero se ve que esta zona también fue dominada por la rusa. Esta es la madre del bosque. Like, todo lugar en Polonia hay mucha escultura de la zona. Pero dijiste, por supuesto que en Polonia... Bien, por supuesto. Porque si estuvieras en un lugar como esta, por supuesto que le encontrarás. Por supuesto en Polonia, porque en Polonia es más popular que Jesucristo. La Virgen es más popular que Jesucristo en Polonia. Es la misma importancia que Jesucristo. La madre es la misma. ¿Qué significa matka bosca? La madre de los dios o la madre de los árboles. Porque eso de bosca no es bosque. Bosque es les o algo así. ¿Cómo es la bosca? Blas. Este es el camino al castillo. Cuando llegues hay dos vías para la derecha y para la izquierda. Para la izquierda está el castillo y para la derecha es para hacer senderismo. Entonces hemos empezado por la parte del castillo y luego iremos al bosque a hacer senderismo. Este es el camino para el castillo. Lo que pasa es que como veis no hay... Todavía no hemos encontrado la vía, o sea el camino para peatones. Porque mire. Es todo carretera, vamos andando por aquí. Pero sí que aquí todavía hay un montón de casas. También restaurantes. Todo eso. También restaurantes. Las casas son súper bonitas. Esta me encanta. Este será el nombre del pueblo. Un lugar para comer. Un lugar para rentar. Un lugar para rentar. El pueblo no es Escagua. Aquí es donde termina ese pueblo y empieza este. Oichuf. Este sí que es el pueblo del castillo. No se ve pero hay una muchacha por ahí... Es que ya ha bajado. Hay una muchacha por ahí haciendo escalada. Si es que mira como es la montaña. Está mal. Gohani. Me he pegado un pedazo de entrenamiento para el gluteo medio. Para el gluteo medio subiendo escalones. Y para el cuadro dices lo que no hice ayer lo he hecho hoy. Porque es que esto parece poco pero es un montón de escalones. O sea mirad donde está la carretera. Hemos subido desde la carretera. Y está ahí súper lejos. Súper abajo. Estamos súper arriba. Pero este camino lleno de escalones era el camino correcto para no tener que ir por carretera. A Oichuf y al castillo. Ahí está hermanos esperando. Porque nos han dicho unas personas que han bajado por aquí. Que sí que para el castillo se va por aquí todo el resto y a la izquierda. Así que ya está. Si encontráis un camino con escalones. Ahí en la vereda de la carretera. Eso es. Y aquí también hay casas. En medio de la nada. Aquí arriba. Oh, oh. Esto es donde es costum. Una iglesia aquí arriba. Así que tiene que haber una iglesia en todos lados. Así es como viven. O sea, estamos diciendo que no podemos. Nosotros no podríamos vivir en un sitio así como estas casas que mira vive gente. Pero es como en medio de la nada. Pero es como en medio de la nada. Porque, o sea, es que... Mira, tienen coches. Bueno, para irse a la ciudad. Pero es que hasta ir a la carretera es un poco difícil. ¿Sabes? O sea, si tienen este caminito y por algún lado saldrán a la carretera. Pero es que la carretera está ahí abajo. O sea, irse a algún lado incluso en autobús o lo que sea es difícil. Pero bueno, hay gente que le gusta vivir así. En el medio de la nada. Como veis ahí está el Valrogo. Pero aquí, aparte del Valrogo, no hay nada. Ya estamos otra vez en la carretera. Porque hemos bajado de ahí y ya no hay más camino. Ya solo hay carretera, todo recto y al castillo. Y ya está. Hemos encontrado otro camino. Estoy muerta. Andar así en cuesta, subiendo, es mejor cardio para el glúteo que correr, por ejemplo. Y subir escalones también. Así que... ¡Duro, duro, duro! Duro, duro. Duro, 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 duro. Duro, duro, duro. ¿Qué significa? Duro, duro, duro. Duro, duro. Duro, duro, duro. Duro, duro, duro. Duro, duro, duro. Duro, duro. Duro, duro. Duro, duro. Bueno, si entráis al restaurante del Castillo, podéis subir arriba y ver las vistas. Esto es como la terraza del restaurante, pero no tienes que consumir en el restaurante ni nada de eso. No te piden nada para venir aquí a ver esto. ¿Qué dice el barroco que ha mirado? ¡Ay, qué feo! Dice el barroco que ha mirado estos dos restaurantes que están dentro del Castillo. Está este que es el más caro y otro que está abajo, como en el sótano, que es el barato del otro. Qué pena que esto esté en obra. Para entrar en la parte bonita esa en la que se ven dos jardines que paguen. Y no es por no pagar, es que no vamos a tener mucho tiempo para volver a Cracovia. Así que... Si aquí veis la entrada, ¿vale? Dentro está el restaurante ese caro. Pero si seguís por aquí y para abajo está el restaurante barato. Doc, Doc is coming. It's cute. Qué bonita la cafetería, ¿eh? Aquí en medio. Está la carretera ahí. Y sube estas escaleras. Y aquí está. ¿Qué es el transporte? Dice que debería ser 5.26 en Sobota. ¿Qué es el transporte? Pues, Hany, estoy matada. Son ya las 7 de la tarde. Estamos llegando a casa, acabamos de bajar del autobús. Hemos salido a las 12 y media del mediodía y estamos llegando a las 7. Después de haber hecho autostop y todo, para irnos del castillo hasta... hasta para llegar al pueblo más cercano, que es ese desde el que hemos empezado, Oichuf, y allí en Oichuf coger el autobús, que son 48 minutos de autobús, que en realidad ha tardado más, ha tardado casi una hora. Resulta que el último autobús desde el castillo hasta Oichuf, el pueblo más cercano, ese desde el que hemos empezado, el último pasaba a las 4 y cuarto, los sábados, y eran ya las 5 y pico, o sea que nos ha costado, pero hemos encontrado un hombre que nos ha podido llevar con su niño ahí atrás en la sillita, en el coche, y eso, pues que estoy matada, no hemos comido nada más que algunos snacks, y vamos a comer algo rico, pollo con arroz y esas cosas. Bueno, ¡Dada de chino! ¡Gracias por ver el video!